Bueno, buenas noches, bienvenidos al hoy porque quiero en una fecha que normalmente no lo hacemos pero que por casualidades de la vida a este caballero Samuel se le ocurrió hablarme por ahí entonces lo agarré en seco, como a casi todos, como siempre antes de dejarnos entonces con Samuel invitarlos a los que hay en la otra semana, el día martes 18 viene Johan Restrepo Cárdenas que es profesor titular de la Antioquia del Instituto de Física con el tamaño se importa y el día jueves, bueno es martes 18, el día jueves 20, vienen Juan Fernando Salazar y Juan Camilo Villegas que también son profesores pero de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia con un tema también tal vez relacionado con lo que tenemos hoy que se llama de bosques, clima y el agua una relación más estrecha de lo que pensamos, eso es lo que hay el día jueves recordar también que lo doy bien el aporte voluntario, pasan dos tarritos uno está lleno de calcomanías para que lleven las que quieran y otro es el aporte voluntario por lo que se sostiene este paro y bueno, la sesión extra de hoy pues tenemos desde Bogotá Samuel Serna él es integrante de la red de sembradores de Teusaquillo con hablemos de árboles en Nacional, muchas gracias parso y bienvenido ya te voy a poner las diapositivas ah bueno, si alguien me está escuchando bien, pues no voy a estar más al lado de las 10 hay un micrófono que nos puede decir, si ok, lo cogemos y ya bueno, buenas noches a todos, la mujer me llamo, la red de sembradores con este logo temporal, estamos en un proceso de construir colectivamente un logo y bueno, muchas gracias por el espacio, encantado de estar aquí, encantado de estar aquí es una ciudad que adoro, 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 es una ciudad que de verdad adoro que viví 8 meses acá hace unos años y bueno, estás de la vida turbia, pero adoro esta ciudad me inspira siempre estar acá y muy contento, muy agradecido por tu espacio creo que es fundamental siempre cuando uno aborda algo, se sube, se monta en un bus de acción y quiere hacer algo, como entender esta pregunta responder no siempre es fácil, pero es muy interesante porque empieza como a aterrizar una acción y digamos, esto ha sido un proceso en la red, la red es un parche de gente de la localidad de Osaquillo en Bogotá las localidades son, haga de cuenta acá las comunas que se metió en el rollo de la arborización urbana y en la arborización urbana hecha desde los habitantes del territorio entonces, el porqué, en el fondo, es porque queremos sembrar arborias hay otras formas de sembrar arborias, hay empresas que siembran porque evaden impuestos con eso el gobierno a veces siembra porque le toca hay gente que siembra porque sí, nosotros sembramos porque queremos sembrar arborias y a raíz de esto se prende una cantidad de porqué es pequeñitos ¿por qué? porque hacen la vida mejor, para mitigar el cambio climático para devolver la tierra que nos ha dado, para tejer comunidad porque nos gusta simplemente, para aprender de ellos para tener una mejor calidad del aire caso Medellín que está en plena coyuntura al respecto para alimentar nuestra naturaleza, para enriquecer el barrio y aquí, digamos, cada quien puede tener su porqué y esto enriquece que siguió profundamente el proceso ¿qué es la ley? entonces, como decía, la ley es un grupo de vecinos es un grupo sumamente diverso hay ecólogos, niños, amores de casa, líderes comunitarios, biólogos, estudiantes, filósofos lo que quieran y hay más antropólogos, funcionarios, lo que ustedes quieran y es un grupo precisamente cuya idea es que mucha gente muy diversa encuentre ese espacio para ser parte de la red que todos se conozcan, todos interactúen porque detrás de toda esta red de interacción está la idea de comunidad de comunidad como habitante de un territorio y comunidad con la idea de empoderarse de ese territorio y transformarlo trabajamos en que una estructura consiste en tres ramas una rama de gestión que se encarga de hacer gestión con las personas con grupos comunitarios, con ciudadanos y con instituciones también una rama técnica que se encarga de aprender todo lo que pueda sobre árboles sobre urbanización, sobre paisaje, ecología que sea aplicable al trabajo de la red y una de comunicaciones que se encarga de dar a conocer la red y de mantener a la red con una conciencia de sí misma del trabajo que realiza la siembra, esto empezó el año pasado ya hemos realmente muy poco tiempo trabajando, caminando juntos el lanzamiento de la red se realizó una cosa que llamó tweetemos de verde parway, fue una feria de vecinos en un sitio muy particular de Bogotá que es el parway no sé si acá alguien lo conoce que más o menos tenga idea de dónde está ubicado pero es un sitio bastante central de Bogotá y es un sitio en el que confluye mucha gente o sea la gente que vive alrededor del barway confluye ahí es un sitio de encuentro, es un sitio de paso entonces fue un lugar muy interesante para lanzarla este par de amigos, Diego y María Fernanda fueron los artífices de esto una idea que tenían ellos hace tiempo en la cabeza y decidieron sembrarle ese día, poner la semilla yo me la encontré por fin yo no tenía ni idea de que esto estaba pasando y fue una suerte gigantesca de reunir con ellos y empezamos muy pronto para reunirnos a trabajar un primer hito grande fue la vecina que hicimos en la Reserva Chicaque es una reserva de bosque de niebla que queda como a hora y media de Bogotá bellísima y donde Chicaque y la Universidad Distrital también los estudiantes de la Universidad Distrital nos acompañaron porque decidimos ir a recoger semillas de árboles y por qué recoger semillas de árboles porque queremos darle, estas son algunas de las semillas que recogimos algunas han sido también en la ciudad caminando y con estas semillas queremos hacer un banco estamos haciendo un banco y estamos construyendo los viveros en casa porque los árboles que vamos a sembrar queremos que sean en su mayoría árboles que los vecinos hayan sembrado y hayan cuidado parece que eso da un valor simbólico importantísimo y produce un arraigo que de otra forma no podría encontrarse ¿sabes alguna de las semillas de qué son? si, 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 si este es un árboles que se llama Tompeto no me acuerdo el nombre científico esto es Cedo esto es, esto le llaman Chocho de árboles es un pariente muy cercano del Balú o Chachapruto es como un Balú chiquito estas son, estas dos, la verdad no me acuerdo de qué son pero bueno, esta es la que recogimos semillas de unas 18 especies y todas nativas todas las semillas, digamos, nos interesa gustarle mucho a lo nativo por su relevancia ecológica por un lado y también por la parte simbólica que tiene como de reapropiarse como un elemento de identidad nos parece sumamente importante estos entonces son los viveros que tienen algunos de los sembradores que ha sido una experiencia realmente muy bella mucha gente que no, pues que no sabe de dónde viene la vida un poco y eso es complicado porque produce una desconexión muy fundamental entre el entorno en el que se vive y la vida de la persona entonces hay gente que cree que la comida viene del supermercado de verdad yo no me lo creería, pero es así hay gente que no sabe que una semilla produce vida produce frutas, produce hojas entonces esto es una experiencia primero como de reconexión bellísima y obviamente de apropiación del proceso muy importante porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad por ejemplo de comerse algo que han cosechado yo siempre digo que uno después de comerse algo cosechar una papa, unos cubios, unos fríjoles prepararlos y comérselos, uno ya no es el mismo después de esa experiencia es bellísima y produce un vínculo con la vida muy especial entonces es parte de lo que estamos apostando hay todo tipo, por ejemplo, este es en un balconcito que la persona tiene ese espacio y le puso sus viveros esta chica vive en una casa gigante rogante entonces tiene esto y tiene cientos de más de árboles ya grandes para alimentar esto es otra casa que tiene un patio gigante entonces tiene todo el espacio del mundo y bueno, vamos vos me preguntabas ahorita, estos dos chochos estos rojitos esto por ejemplo es es clusia multiflora chagualo le dicen acá no sé que más se les alcanzó a distinguir eso pero bueno entonces vamos en la red vamos en la siembra y ahora vamos a Teusaquillo como les contaba Teusaquillo bueno, les hablaba al barbueno Teusaquillo es una localidad sumamente particular es una localidad con una historia muy rica y además es una localidad que tiene elementos muy interesantes esta localidad tiene el parque Simón Bolívar es el parque urbano más grande de Europa tiene la universidad nacional tiene vecinas por la parte de arriba la javeriana, la distrital la piloto es una localidad donde conviven además personas de arraigo ya de varias generaciones personas muy conservadoras que también conviven universitarios y profesores hay una población flotante porque hay mucha gente que trabaja ahí entonces durante el día hay muchísima gente durante la noche no hay tanta entonces es una localidad con muchos contrastes con una vida cultural muy vibrante pero a la vez con una vida como de un arraigo conservador también muy importante es una localidad de paso además tiene como en toda la mitad de Bogotá entonces acá construyen elementos como que le dan muchas repiedades al proceso y además en Teusaquillo se encuentran las dos cuentas más importantes ecológicamente de Bogotá que son la del río Azubismo y la del río Salir pues para decir que son las más importantes es un poco tal vez exagerado pero son sumamente claves y un poco para contextualizarlos bueno, Medellín y Bogotá 243 kilómetros en línea recta y 419 carreteras para hacernos una idea de cómo es el viaje de Medellín a Bogotá este es Medellín el área urbana es este pedazo y este es la parte rural vemos que tiene 36 kilómetros por 23 kilómetros este es Bogotá que es realmente un monstruo gigantesco tiene 199 kilómetros de largo Bogotá es una cosa gigantesca y solamente este pedazo es el área urbana de Bogotá toda esta parte que también es Bogotá es parte rural entonces digamos Bogotá tiene una responsabilidad muy importante con su entorno con la matriz natural en la que está inmerso y es parte de eso lo que le estamos apostando esta es ya Bogotá más cerquita ya les muestro bien donde queda la localidad esta es de Usaquillo es una localidad más o menos grande es una localidad como les diré con un chico de paso pero además es una localidad muy interesante porque dentro de la estructura ecológica principal que ha sido durante años atacada y destruida es el único remanente digamos de verde naturalizada de buen tamaño que queda entre los cerros orientales y el río Bogotá que fluye en este pedazo entonces digamos esto lo hemos descubierto como estudiando la zona hablando en los puertos y creemos y soñamos en que sea un eje de conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá como para ir fortaleciendo esa estructura ecológica principal nos contaban biólogos y por ejemplo en estos pedacitos de verde donde hay árboles porque por acá queda en Bolívar acá en la Universidad Nacional donde hay bastante arbolización hay pequeños grupos pequeñas poblaciones de animales que hay acá hay acá y no hay en ningún otro lado de Bogotá entonces hay como unas poblaciones que están en riesgo de desaparecer por ese encierro genético digamos y es muy importante para conservar la Universidad de Bogotá que esta conectividad se pueda dar entre más pronto y mejor este es un mapa este pedazo es el que vamos a agrandar este de acá entonces como les decía la Universidad Nacional Simón Bolívar una cosa que nos hemos encontrado que ha sido muy complicada esta es la Universidad Nacional este es el parque Simón Bolívar es que precisamente por estos espacios verdes arborizados y por no es culpa de los espacios verdes obviamente es culpa de una metodología mediocre de medición la posición oficial del gobierno de hospital haciendo un conteo de árboles se pueden ver los árboles de acá lo dicen entre el número de habitantes es que más o menos en Teuzapilla nos estamos ahogando en árboles entonces pues no se pueden cerrar los árboles no están realizados no están considerados cerrar los árboles porque Dios mío tienen demasiados y un poco uno de los trabajos que hemos venido haciendo con la red a partir de enterarnos de eso es mostrarle a las instituciones que eso no es cierto esta medición es muy gruesa y no refleja la realidad del territorio entonces este es como uno de los trabajos grandes que estamos haciendo con la red de ahora y a la par de el de viveros que es un trabajo muy bello que es un trabajo que le da mucha base a la red y ese es de caracterizar las áreas caracterizar el territorio y a partir de eso supervisar las áreas donde se necesitan y hacen falta áreas entonces esto viene por la parte la primera es implicar supervisar las las áreas de intervención primero fijándonos en cuáles son los los núcleos como más importantes las áreas más importantes verdes entonces por un lado están los corredores verdes en este caso este es el canal del río Orzobispo pero el río Orzobispo es un río que viene más o menos de por acá lo viene por acá por acá por acá y atraviesa esto es lo viene por acá por una avenida pareciendo un poco el río Medellín y se encuentra acá con estos los núcleos en el río Orzobispo entonces este pedazo pequeño que estamos viendo este de acá es un pedacito muy pequeño de todo este de todo este tramo gigante obviamente importantísimo en la relación entonces se improvisan primero las áreas de conectividad y los parques porque queremos por un lado fortalecer estos tonales de conectividad completarlos o sea hacer sí completar esa conectividad con los cerros ojata y por otro lado a partir de estos núcleos verdes y radial y densificar esta matriz verde escasa por ahora que llega a la calidad por otro lado en las zonas de interés público como colegios hospitales que necesitan que deberían tener la cantidad de servicios que le prestan la actualización de la ciudad entonces son colegios son hospitales son hogares geriátricos que en la mayoría si ustedes se fijan no tiene un árbol alrededor entonces son zonas prioritarias también para nosotros las ciclorrutas obviamente que afortunadamente ya cuentan con algo de la situación pero insuficiente siempre insuficiente y las áreas por las que hay mayor tráfico de vehículos sobre todo de vehículos de servicio público buses chimenea también son la regla y nuevamente las rondas de ríos que son protegen el agua es importantísimo para cualquier esfuerzo ecológico y lo que sea a partir de eso lo relacionamos con los servicios ecosistémicos que parece el arbolado que según los que el manual de arbolado no van a votar todos estos son una cantidad digamos tampoco hay que ser genios que se han dicho por favor saber que es mejor tener ángeles que no se capta CO2 promueve la biodiversidad mitigar el accidente del viento tapan material articulado generan sombras estos sobre todo esos soles provocan esos masquerradores como activan el ruido mitigar la contaminación además hay otro que no aparece acá y que es muy importante porque cuando uno quiere arbolizar a algunas zonas se encuentra con una cantidad de imaginarios que son muy complicados sobre todo en el tema de seguridad la gente siente que si le ponen árboles al lado de su casa eso se va a arboladoras y digamos lo que demuestran estudios recientes que han hecho precisamente acá en Colombia es que eso es falso y en forma es al contrario las zonas donde hay arbolización tienden a desnudar los inesensibilidades entonces esto es clave esto es clave que la gente lo entienda que la gente lo mete en sus imaginarios y lo y reemplace los imaginarios erróneos y contrarios un poco a la vida al arbolado al verde por estos por estos imaginarios que si si tienen sustento real y ya digamos con esto identificado empezamos un trabajo que fue muy bello y les contaba de generar información sobre la falta de arbolado y es que las personas en los barrios con un formato que nos ayudó a diseñar un grupo de investigación de la nacional se dedicaron a recorrer los barrios y a identificar las áreas donde podrían sembrarse algo y si no no se no entonces yo te voy a preguntar en los que condiciones hay que dar para sembrar un lado básicamente que hay espacio pues obviamente depende del arco que yo siempre hay sí pero precisamente no sé si acá no tengo tiempo leerlo pero el manual de arbolado urbano tiene una cantidad de categorías de espacios y digamos tiene implicado que árbol se puede traer cada espacio entonces digamos en principio la descripción es más de espacio y del piso para sembrar incluso es viable es viable romper cemento para sembrar árboles eso se puede hacer siempre y cuando sean los árboles desnobriados es una cosa digamos que es importante canalizar porque muchas veces las instituciones se atraviesan como una mucho siempre árboles y la respuesta la gente va en los días uno pues simplemente la sepa y dice bueno no se mueve o hay gente que dice olvídese yo quiero árboles yo necesito árboles yo puedo sembrar árboles no se siembran el árbol que les busque sin dejar en cuenta esto ¿por qué? porque las instituciones se han atravesado se han atravesado y no le dan opciones a la ciudad una de las cosas que le vamos a hacer es precisamente ser capaces de formar ese puente la ciudadanía y las instituciones para cooperar para que dejen de ser un estorno las instituciones la gente dejen de desconfiar de las instituciones más bien trabajemos juntos en recuperar la ciudad en volverla más amable más vivible prepararla para el cambio climático como ya como ya es todo un pedal que usted se pague si no es ahí al lado cuando se forma un charco importante y si si esto no si esta situación no cambia si la estructura ecológica no se respeta no se fortalece no se atrofia pues con el cambio climático lo que va a hacer es hacer su trabajo es inundar y es recuperar su espacio aunque de nosotros también depende de nosotros como ciudadanos depende que va a pasar cuando nosotros entonces con esos datos de espacio organizable hicimos una la nacional es una cartografía en la que desarrolló unos sínteses de armonización y nos permite saber cuadra por cuadra cuáles son los espacios donde se puede sembrar mayor cantidad de áreas no se alcanza a estar mucho pero bueno los espacios rojos es donde más árboles podrían sembrarse los espacios de este amarillo oscuro pues más o menos entre el 20 y el 50% del área del largo de la aldea de San Cruzado y finalmente pues entre el 60 y el 20% de las áreas utilizadas y son estos colores si ustedes se fijan contrario a lo que dice el distrito hay muchísimo espacio en los espacios donde cabrían antes y si ustedes se fijan por ejemplo en estas áreas que están priorizadas todos estos espacios son espacios donde hacen falta entonces digamos esto nos confirma nuestra sospecha inicial cuando empezamos a trabajar en el sentido de que si se puede y se debe ser el celular donde se cruza mucho es como una de las de las cosas más más interesantes que tenemos en la cabeza ahorita esto es un caso un poco particular es este pedazo de acá en el que el paro hay un un corredor de conectividad y acá se acaba y es interesante porque nuestra primera acción de siembra que la vamos a realizar este mes va a incluir este corredor de agua con la idea en la cabeza de conectar este corredor natural con este espacio durante bueno a partir ya de esta información que recolectamos y que ahí me encuentran las recomendaciones de llamar la actualización nos vamos a seleccionar las especies y individuos que vamos a sembrar cuantos y finalmente la idea es con esta información cruzarla con los viveros en casa esto por ahora es parte de suerte todavía porque los árboles que tenemos que estar muy chiquitos recién en noviembre los sembrados pero pero eso es a lo que le apostamos hacia adelante y a tener muchos más viveros y a tener muchos más espacios caracterizados es como un filo con el que empezamos y y bueno finalmente fase 7 la hacienda en el territorio con la comunidad con el respaldo técnico que hemos estudiado en este tema y sobre todo con un aspecto simbólico de arropeación del territorio de trabajo conjunto de un sueño y de una posibilidad que se va a afectar muchísimas gracias al abeco Viquiero Chicaque y luego a Estefalo y a Linda que es un estudiante es muy muy querida esta mujer cualquier duda es nuestro correo nuestro correo no se siente la que tiene alguna inquietud que se va a comentar mi 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 idea no es que me diga ojalá me partí con gente que estuviera trabajando en esto dale cuando ustedes daban y los siembren quien los va a cuidar la comunidad la idea es que la comunidad digamos por eso por eso nos parece tan bello la parte de que la gente misma siembra las hemillas porque se vuelven como sus hijos y y si digamos es muy evidente el caso por esa esa manía de hacer las cosas de arriba hacia abajo un poco como a las malas a veces el jardín botánico organiza jornadas de siembra y la gente va siembra el árbol que le trajeron el jardín botánico y es este el que tiene que ir porque si porque el jardín botánico dice una cosa muy como de colegio y y luego esos árboles ahí se quedan y si si ahí se quía no hubo quien les echara agua si hay una plaga no hay quien quien los quien les ponga cuidado entonces por eso es muy importante para nosotros que esto sea un proceso muy arraigado en cada persona el hecho de cuidar un árbol es es un proceso bellísimo y es un proceso que genera un vínculo con el árbol y es a lo que le estamos apostando y por otro lado también la incidencia de la gente en decidir obviamente con unas con unos límites técnicos para decidir qué árbol se siembra en qué sitio y por qué creemos que también es muy importante y que la comunidad misma lo siembra además pero entonces ¿ustedes lo van a enseñar cómo? ¿cómo así? pues por ejemplo ya lo tendrán el ser un árbol de los cubos y apareció la primera zona entonces ¿cómo saben qué hacer? hay digamos hay personas que saben bastante árboles en la en la en la reta y hay dos ingenieros forestales hay biólogos hay ecólogos pero también la idea nuestra precisamente es trabajar con las instituciones entonces decirle al jardín botánico que es el encargado digamos legalmente de hacer eso como hey está pasando esto pónganse las pilas porque no hay que darse a los farcitos muchas gracias muchas gracias ¿tú tenías? como es la misma línea ¿cómo empiezan cómo está el trabajo en este momento con la comunidad precisamente para los que se apropian del proyecto y para que cuiden los años? bueno con la comunidad sobre todo invitándoles a hacer parte y mostrándoles cómo cómo estamos trabajando contándoles un poco el sueño y que si les gusta que hagan parte de ese sueño tenemos un grupo de trabajo la rama de gestión que vemos ahorita está buscando esas maneras de hablar con la comunidad de generar eventos que sean muy muy en ese sentido de que la gente conozca y la gente sobre todo entienda cómo puede hacer parte de esto o sea que no sea como algo que les parezca interesante y que muy bien que lo hagan sino sino que se inspire y entienda por qué vale la pena entienda por qué creemos que puede funcionar además y que haga parte que haga parte como sembrador con su vidrio en la casa si no puede que vaya a las jornadas si quiere trabajar ya como en el grupo de los grupos de trabajo en las ramas como de manera más formal que la gente un poco encuentre encuentre su lugar también nos parece muy clave el asunto del lenguaje como plantear esto en términos cercanos a la vida entonces en un ecosistema como que cada organismo encuentra su lugar y hace su tarea en ese lugar y es un poco lo que buscamos también con la gente ¿cómo la nacional de la naturaleza busca cuáles la norma puede ser como el nativo de ese que le admite puede servir para el poder de que se sienta digamos la nacional nos ha estado colaborando en este tema de la cartografía este es el grupo esto no alcanza a ver bien es un grupo de investigación muy muy interesante que se llama Esteban es decir espacio territorio de participación si tiene la oportunidad de mirar el trabajo que hacen es muy interesante además es un grupo no es un grupo tan formalizado y tan esquematizado sino es un grupo que trabaja en satélites y en cartografía social y en conflictos ambientales es un grupo muy interesante y ellos nos ayudaron a desarrollar o desarrollamos más bien con ellos una metodología de medición y nos han ayudado a desarrollar estos mapas estos mapas nos dicen primero donde hay espacio para urbanizar y nos dicen que tanto espacio para urbanizar para hacer una priorización de la esposa urbanizada donde seamos la cantidad de que ellos tengamos hacer por ejemplo el porcentaje que hay allí es el porcentaje de eso de esa cuadra que se puede urbanizar sí digamos es la razón entre el largo de la cuadra y el largo del espacio urbanizado medido por las personas es un formato superartesanal es una tabla de excel empresa la gente mide en pasos teniendo en cuenta por ejemplo que delante de los garajes es en los espacios urbanizables y delante de las puertas o cuando hay medidores de gas es basado en los inluminamientos de este manual de la publicidad de su lugar global es una cosa muy empresarial pero por lo menos es muy interesante porque obliga a la gente a recorrer el barrio a encontrarse con lugares que no conoce de su barrio a enfrentarse a esa realidad que a veces uno no es consciente de que carajo estos son cuadras 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 y ni un árbol esto a que hora pasó pues claro se hubo en el 50% del mínimo exacto exacto es una decisión muy interesante y en eso por ahora es en lo que estamos trabajando por la nacional las especies de árboles nos hemos basado bastante en el árbol de árbol de árbol de árbol de árbol es como la la virgen en ese caso pues ya han hecho como los estudios al respecto para saber qué es más lo que se va a dar y también la universidad distrital en la parte de ingeniería forestal nos ha colaborado esta colaboración está un poco fría ahorita pero ellos también nos han apoyado en contar sobre propagación sobre las características que están dedicadas entonces es en ese sentido que ha sido la colaboración con la nacional de educación una participación en la participación en la participación dice que no hay espacio donde se trata y está mandando hacia los cerros en la ciudad en el caso de Bogotá hay estudios cuantos árboles faltan y saltan a la licor en el nombre que se veía a otros espacios como tragos en Bogotá yo no he sabido de digamos que en Bogotá hay una solución que es que la información en mi opinión no es tan pública como acá en el por ejemplo estos asuntos de calidad ahí son más difíciles de por ejemplo de monitorear para el ciudadano que acá en el rey también porque es una ciudad mucho más grande estoy quedando ahorita afortunadamente en un piso 27 y desde ese piso 27 va a San Javier y va a ir a Bogotá o sea es un ciudadano más compacto que Bogotá en Bogotá hay hay problemas por ejemplo de presupuestos importantes para la organización hay problemas de metodología de medición pues como les decía en los atributos estamos llevados de árboles mentiras en muchos árboles atrás fantástico y a mi me parecen pocos esto es un pastizal con algunos amigos no sabría responder si la digamos la respuesta a la administración tal vez no ha sido sembrar en los cerros si hay algunos esfuerzos para para organizar la ciudad completamente insuficiente me parece basados en unos paradigmas que a mi no me parecen muy exactos por ejemplo del espacio que es un árbol pues un árbol necesita como 20 metros a cada lado entonces son de un árbol cada no se cuanto y si no se mejor es un bosque que espacio y entre árboles un bosque y funciones entonces son paradigmas que a lo mejor vale la pena como al menos echarles cabeza otra cosa jodidísima que poco fue sucedido corrigiendo pero pero ya hay un acumulado de eso y es esta idea de hacer las la arbolización como si no autoristas europeas entonces son líneas de la misma especie 200 árboles del mismo un parbo ahí por ejemplo es un casco sumamente particular mi parbo ya hace 60 años separaron solo urapanes y son una cosa de la misma porque son gigantes pero son solo urapanes y obviamente vino una plana y les ha dado un parbo y se ha gastado toda la plata del mundo en proteger esa plana porque pues claro si son todos de la gente pues dicen que cualquier plana no tiene que esforzarse por una cantidad de energía entonces es muy fácil y muy vulnerable las prestaciones hace 30 años pues conscientes de que eventualmente se van a morir los urapanes se entraron todos los desangregados entonces cuando se mueran los urapanes pues van a reemplazar otras prestaciones que son desangregados todos del mismo y lo mismo tienen también sus plantas de carros de los mismos sin hogares y también el ambiente también con el medio y todo eso hace 10 o 15 años para reemplazar los desangregados cuando se vayan a morir se entraron solo dos entonces una y otra deben cumplir los errores las mismas dinámicas un poco también me parece a mi algunas cosas hechas como con con lo mínimo entonces acá hay que sembrar árboles porque es el mismo entonces la ley dice que mínimo hay que sembrar 10 árboles entonces sembramos 10 árboles pues porque ni uno más y eso es también parte de una concepción de ciudad entonces yo creo que los problemas de Bogotá son más en ese sentido en Bogotá después ha sido cuando se me ha dado la policía sin negar lo que hay hay mucho terreno y muy pocos almas entonces sí no creo que se haya sido como lo que ha hecho la administración pero sí sé que se han cometido errores errores de mentalidad y errores de ejecución y errores de presupuesto además no hablas todo el tiempo desde aquí obviamente porque las localidades aledañas que son las que no tienen este exceso de árboles que llamaban la atención ya se les han pegado conocemos gente de otros lados hay una transición interesantísima es más enfocado en ciencia ciudadana y en reconocimiento de la biodiversidad por acá hay otro también muy importante en el humedad de Córdoba que es un humedad que se ha apropiado de la comunidad poco a poco estamos como como conociendo como conociendo las experiencias y compartiendo conocimientos nosotros quisiéramos que pues que nos conocieran también para inspirar a que la gente haga cosas compartir experiencias compartir conocimiento y que ojalá se replicara en toda la ciudad creemos que lo que estamos haciendo es muy fácil de replicar es una cosa muy comunitaria muy de base y es lo que buscamos por ahora no pero poco a poco hemos estado conociendo de todas formas no toda la gente de las redes de Cusa no sabes que se quita y no sabes que más lejos entonces ahí vamos por ahora no pero si es como en lo que lo que creamos con respecto a la base que está en el Hebre ahí se puede sembrar no se puede sembrar realmente sin permiso en Bogotá no se puede sembrar y la gente igual siempre la van der Hammen es importantísima para Bogotá es importantísima es parte de la estructura ecológica principal pero además es una parte muy clara porque genera esta conectividad no solo biológica sino de aguas entre los otros orientales y el río que es un potrero en su mayoría sí porque hace 25 años se decidió la gente que sabe se reunió no solo la gente que sabe lo que es la gente que sabe de urbanismo y de política pública y después de argumentar y discutir decidieron que esto debería ser una reserva debería ser no solo la reserva por estar más importante de Bogotá y del país debía ser un parque para la ciudadanía pero enfocado a conservar la dinámica ecológica de Bogotá entendiendo como les decía que Bogotá es un humedal Bogotá todo es un humedal por acá arribita no tanto porque la juez es corrupto pero Bogotá es una ciudad anfibial es una ciudad que debería concluir con las aguas que se ha dedicado sistemáticamente a acercarlas a rellenar los humedales a robárselos para no excluir pero en este escenario de que tanto climático pues eso eso va a cambiar por las buenas o por las malas en el 2011 en la ola invernal todo este pedazo del norte en donde hay entre otras cosas y que es parte del conflicto también del conflicto ambiental aquí hay propiedades de gente con mucha hombro y de mucha plata acá está la universidad de la sabana además es una universidad de una comunidad religiosa con mucha 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 plata y todo esto es inondó si por todo es que no acabas en el cielo la sabana perdió laboratorio y eso para hablar lo que tú quieras entonces digamos en este momento la mayoría es un potrero eso no quiere decir que no tenga una función ecológica y sobre todo que no sea importantísimo recuperar y fortalecer la tecnología ecológica yo entiendo que no se puede sembrar pero yo he ido a jornadas de siembra en la bandera de hamel a mirar con defensa civil y todo eso el problema ha sido más con los dueños de esos predios una de las jornadas de siembra de los pocos días se echaron guadaña a los árboles y los árboles sembrados a los lados de una carretera o sea no les tocaba a nadie no había ni una vista que les tapaba claro digamos es un acto político y la respuesta también es política entonces pues mi opinión personal es que hay que recuperarlo hay que sembrarlo hay que reforestarlo que eso no es un terreno para construir eso es una reserva es una reserva forestal protectora de lo que es que el nombre cada palabra es más dice más que la anterior entonces la última cuando caminamos por aquí en Medellín fue la hora de todos caminar y poder decir por aquí podríamos entrar sí claro uno empieza a pensar que Medellín de todas formas tiene muchos árboles es muy bello como les digo ahorita que estoy arriba uno mira y el docel de Medellín es bellísimo pero seguramente hacen falta y caben caben árboles no es que para la menor duda nos quieres preguntar vos vale vale no es que para la menor duda que no es que pero como constantemente es por eso que tiene que decir que entiendan pero lo que hace es que depende de por ejemplo de un problema muy que hable en el momento que esto no me ha caído por la boca por el tiempo no me ha puesto mucho de estilo que es que le he dividido a alguien no firma pero también el tren no se se supone en Bogotá que con su cuerpo alguien que se ha dado por si por una bonita queda cerca y en el centro se cae y en el centro mucho más pero ninguno tenga que ver con la clase de Bogotá y en el centro que hay en el centro que no 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 en Bogotá si Bogotá está lleno de expresión activa los cerros orientales en los cincuentas tal vez es más reciente pero entiendo que la carga que había reforestado y mandó traer quién sabe cuántos cientos de miles de pinos y eucalipus para reforestar los cerros orientales un atentado ecológico salvaje en los cerros extraños de los eucalipus Bogotá es una localidad que está llena de hurapanes que son árboles exóticos también al señor alcalde por recuerdos de donde está en Europa y por no sé por qué me fascina el liquidámbaro es un árbol bellísimo pero que funcionalmente es bastante pobre entonces hay varias plantillas llenas de liquidámbaro al lado y al lado es un árbol que cambia de color con las sensaciones muy bellas pero muy pesante pesante entonces si en Europa está lleno de especies poráneas eso no es necesario un problema pero nosotros estamos apostando a los árboles nativos nos interesan los nativos obviamente nosotros no estamos pensando en tumbar árboles y ya estén eso creo que no se puede hacer hoy en día no hay justificación moral es indefendible que estén en buen estado pero si nos parece importante apostar a los nativos con una relevancia con una que sean que sean ecológicamente relevantes que digamos haya una buena razón para que estén ahí de vista no solo urbanístico sino ecológico hay un cambio afortunadamente desde el jardín botánico en ese paradigma se están sembrando especies nativas y de forma diversa es una cosa que hemos visto en los últimos 8 meses para acá las siembras de árboles que están realizando son diversas y son de árboles nativos que es muy importante ¿cuál es la posición de la alcaldía respecto a todo esto? me imagino que tendrán algo que decir no le hemos preguntado todavía tenemos acercamientos con la alcaldía local no ha sido fácil esperamos que haya más receptividad sobre todo partiendo del hecho de que no queremos pelear con nadie queremos sembrar árboles y ojalá con las instituciones si no se mueven las instituciones las hemos visto en las instituciones pero no es la idea la idea es precisamente cooperar precisamente crear esos vínculos para que la gente realmente se empodere y ya veremos cuando escale a ese nivel que tiene que decir esperemos que no sea problemático muchas gracias y bueno para cerrar entonces invitarlos a los que hay la próxima semana en lo otro que quiero en la semana de Pascua el día martes 18 viene Johan Restrepo Cárdenas profesor titular del Instituto de Pusita de la Universidad de Antioquia con el tamaño sin porca el día jueves volvemos a los árboles el día jueves 20 a las 7 y media con de voces clima y agua una relación más estrecha de lo que pensábamos vienen Juan Fernando Salazar y Juan Camilo Villegas que son profesores de la escuela ambiental de la Universidad de Antioquia si a alguno no le llegó el tarjeto de las cancas o la propia voluntad está por aquí y bueno de nuevo agradecerle a Samuel y a la red de se trabaja desde los saquillos y que ha en el Instituto de Pintero como una música muchas gracias a todos de la Universidad de Antioquia que veamos